El mundo gigante y pequeño, arraíso de la humanidad Donde florecen los sueños, a la luz de la verdad El mundo parece dormido, un día despertará Volando a un pájaro herido, de blanco vestido parece la paz Yo vine a la tierra a vivir, a dar un futuro de paz Llenar mi jardín de flores, besar a papá y a mamá Yo vine a la tierra a vivir, y llenarla de felicidad Auroras que van por el tiempo, en cantos de amor y verdad Sonrisas, cuerposas de aliento, y sueños por la humanidad Auroras que van por el tiempo, en cantos de amor y verdad Sonrisas, cuerposas de aliento, queremos la paz ¿Por qué la paz con cañones, con bombas, con tanques de guerras? Acorazados y aviones, ¿por qué se envenena la tierra? ¿Por qué se envenena lo ajeno? ¿Por qué no cultivar canciones? Auroras que van por el tiempo, en cantos de amor y verdad Sonrisas, cuerposas de aliento, y sueños por la humanidad Auroras que van por el tiempo, en cantos de amor y verdad Sonrisas, cuerposas de aliento, queremos la paz Auroras que van por el tiempo, en cantos de amor y verdad Sonrisas, cuerposas de aliento, y sueños por la humanidad Auroras que van por el tiempo, en cantos de amor y verdad Sonrisas, cuerposas de aliento, queremos la paz Sonrisas, cuerposas de aliento, queremos la paz Sonrisas, cuerposas de aliento, queremos la paz